hola a todos bienvenidos a lanitas y colores espero se encuentren muy bien miren el material que voy a estar utilizando el día de hoy es un material acrílico con un porcentaje de alpaca vean que tiene una textura peludita y es bastante suavecito pero súper lindo vamos a estar tejiendo una bufanda infinita o cuello súper lindo y este material tiene un aproximado de 2 milímetros de grueso en la etiqueta me dice que debo tejerlo con un gancho de 3.5 pero voy a estar utilizando este de 5 milímetros que es más grueso pero eso nos va a ayudar a que el tejido nos quede bastante flojito no nos quede tan apretado también vamos a utilizar una tijera una agujita de lana y una cinta para medir para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado ajustamos y vamos a tejer cadenitas como pueden ver el gancho como es más grueso las cadenitas nos van a quedar un poco más flojas pero no hay problema vamos a ir tejiendo nuestras cadenas de esta manera hasta que alcancemos un total de 30 cadenas ok tenemos acá 30 cadenitas estas cadenitas tienen una medida de 25 centímetros esa va a ser la medida de ancho que va a tener nuestra bufanda y entonces para comenzar con la vuelta número 1 vamos a hacer una cadena esa cadenita no nos va a contar como punto y en la cadena número 30 vamos a tejer un punto alto vamos a la siguiente otra vez vamos a tejer punto alto siguiente cadena nuevamente un punto alto siguiente igual y así vamos a continuar hasta llegar al final de la cadena entonces deberíamos tener un total de 30 puntos altos aunque tenemos acá la vuelta número 1 terminamos con 30 puntos altos y ahora para la vuelta que sigue vamos a iniciar nuevamente con una cadena giramos y repetimos la misma secuencia un punto alto desde acá desde el primer espacio recuerden que la cadena que hacemos no nos cuenta como un punto y allí hacemos el primer punto alto nos vamos al siguiente espacio de igual manera punto alto y así vamos a continuar toda la vuelta número 2 y vamos a tejer de esta misma manera con puntos altos hasta la vuelta número 4 terminamos de igual manera que la vuelta 1 iniciamos la siguiente vuelta igual que acá con una cadena y listo y así hasta llegar a la vuelta 4 bien acá tenemos ya listas las 4 vueltas de puntos altos ahora en la vuelta número 5 vamos a cambiar nuestra secuencia iniciamos con una cadena giramos vamos a tejer un punto alto en el primer espacio y a partir del segundo punto vamos a trabajar puntos en relieve el primer punto de acá disponible disponible vamos a tejer lo en relieve hacia el derecho ok colocamos el gancho de esta manera que nos quede relieve hacia el frente y sacamos y hacemos allí punto alto en el siguiente punto tomamos lazada y nos vamos a ir por la parte de atrás para tejer punto en relieve hacia el lado de atrás ok colocamos así nuestro gancho y hacemos punto alto en relieve hacia el siguiente lo vamos a hacer en relieve por el frente tomamos el punto de esta manera y hacemos allí el punto alto en relieve el siguiente lo vamos a hacer por la parte de atrás y así como pueden ver vamos a ir continuando toda la vuelta vamos a ir repitiendo la misma secuencia punto en relieve por el frente y por la parte de atrás hasta llegar al final de la vuelta ok llegamos acá al final de la vuelta tenemos todos los puntos en relieve y tenemos acá el último espacio en ese espacio no vamos a tejer punto en relieve sino que vamos a tejer un punto alto normal tal como hicimos el primer punto de la vuelta ahora acá ya tenemos un total de cinco vueltas cuatro vueltas con puntos altos normales y luego una vuelta con puntos en relieve básicamente es lo que vamos a continuar repitiendo el resto de nuestro tejido cuatro vueltas de puntos altos acá comenzamos uno dos tres cuatro vueltas luego viene la vuelta de puntos en relieve tal como hicimos esta vuelta número 5 un punto en relieve por el frente uno por la parte de atrás hasta finalizar la vuelta y así vamos a continuar repitiendo este grupito de 5 vueltas siempre 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas hasta que alcancemos una medida desde acá que tenga aproximadamente 120 centímetros que va a ser el tamaño de nuestra bufanda infinita para darle dos vueltas entonces simplemente vamos a continuar repitiendo esta secuencia que es bastante sencilla pero que al final queda muy bonita ok ya tenemos acá 120 centímetros y he realizado un total de 90 vueltas vean como queda el punto queda súper lindo y entonces ya acá para finalizar vamos a unir las dos los dos extremos para que nos quede como una bufanda infinita y pues es muy sencillo acá vamos a hacer una cadenita para asegurar nuestro material halamos y vamos a dejar un trozo largo para coser estas dos partes cortamos acá y vamos a hacer vamos a colocar aquí una agujita de lana y comenzamos a coser fíjense como tenemos acá nuestra última vuelta y nuestra primera vuelta que es la cadenita de base entonces vamos a ir uniendo de esta manera haciendo una costura bastante simple pasamos ahora de acá para acá y así vamos a ir uniendo hasta que lleguemos acá al final ok ya tenemos acá lista nuestra costura vean que del lado del otro lado el lado contrario de la costura vean como queda casi no se nota que tenemos ahí una costura entonces acá para finalizar hacemos un nudo un poquito y luego entonces nos queda esconder las hebras los restantes de lana esconderlos muy bien y luego entonces cortamos bien entonces ya tenemos lista nuestra bufanda vean que es súper sencilla de tejer queda preciosa y bastante abrigadora queda así y vean que se le puede dar dos vueltas así que espero les haya gustado este vídeo tutorial recuerden regalarme un like suscribirse a mi canal activando la campanita y si tienes alguna duda alguna pregunta me la dejas en los comentarios yo con mucho gusto voy a estar respondiéndoles hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores gracias